Sonido Mirando al cielo y miles de estrellas Ninguna se compara con tu terrible belleza Cada vez que te miro, mi corazón palpita No existe en este mundo, una mujer tan bonita Mujer maravilla, así te llamo yo Mujer maravilla, una canción de Dios Llegaste a mi vida, como sella el fugán Si no estás dormido, no puedo vivir más Mujer de verdad Mirando al cielo y miles de estrellas Ninguna se compara con tu terrible belleza Cada vez que te miro, mi corazón palpita No existe en este mundo, una mujer tan bonita Mujer maravilla, así te llamo yo Mujer maravilla, una canción de Dios Llegaste a mi vida, como sella el fugán Si no estás conmigo, no quiero vivir más Mujer maravilla, una canción de Dios Llegaste a mi vida, como sella el fugán Si no estás conmigo, no quiero vivir más Mujer de verdad Mujer de verdad Mujer maravilla, una canción de Dios